¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar el skin de Sindra Día Nevado. Para comenzar escucharemos su grito de guerra. ¡Ves! ¡Control absoluto! Tener un inmenso poder sencillo, debería probarlo una vez. ¡Su baile! ¡Su risa! ¡Y su retirada! ¡Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades! ¡Su ataque básico! ¡Yo utilizo para esto! ¡La Q! ¡La W! ¡La E! ¡La E! ¡So ulti! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Para finalizar, su muerte. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima.